Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta panacota de limón y chocolate hoy la tarta perfecta para celebrar el día de la madre y por eso este vídeo y esta receta va dedicada a todas las madres del mundo y deciros a todas gracias, comenzamos con la receta y vamos a comenzar preparando una base de bizcocho, vais a ver que es muy fácil yo aquí tengo en el bol dos huevos y le voy a añadir 50 gramos de azúcar y ahora vamos a batir muy bien hasta que nos hayan duplicado de volumen mirad, eso es lo que os comentaba, nos tiene que duplicar de volumen y nos tiene que coger un color blanquecino pues esta parte la tenemos ahora, en el bol yo tengo aquí 50 ml de leche y le voy a añadir una cucharada de café soluble vamos a disolver muy bien y una vez ya la tenemos bien disuelta, otra parte que tenemos ahora vamos a tamizar los ingredientes secos pongo un colador y añado 50 gramos de harina de trigo una cucharadita de levadura química o polvo de hornear y 50 gramos de cacao en polvo yo el que estoy utilizando es el que utilizamos para desayunar tamizamos ahora un poquito reservamos el resto porque tenemos que empezar con los ingredientes secos y acabar también con ellos vamos a introducirlo, mezclarlos con movimientos envolventes como me estáis viendo para no quitarle el aire que le hemos añadido a los huevos ahí, con mucho cuidado vamos mezclando de abajo para arriba y ahora una vez ya hemos integrado por completo lo primero que hemos añadido de los ingredientes secos ahora a continuación añadimos la mitad del líquido la otra reservamos volvemos a hacer el mismo paso mezclamos con movimientos envolventes de abajo para arriba así vamos mezclando y una vez hayamos integrado el ingrediente líquido de nuevo vamos a añadir un poquito del seco reservándonos un poco para el final porque hemos empezado con ingredientes secos y tenemos que acabar también con ingredientes secos añado un poquito me reservo otro poco y una vez integrado el ingrediente seco añado lo que me queda de líquido y ya por último el ingrediente seco que habíamos reservado así y en este momento vamos a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados mezclamos y ya lo tenemos os cuento el molde que yo voy a utilizar hoy es de 24 centímetros pero también se puede hacer en esta tarta en un molde de 22 centímetros vamos a pintar el molde con aceite de girasol y también lo podéis pintar si queréis con mantequilla y vamos a pintar las paredes y su base una vez ya lo tenemos pintado ahora a continuación vamos a espolvorear cacao porque como el bizcocho es de chocolate no le vamos a añadir harina porque si no se nos quedaría el bizcocho con trocitos de harina blanco entonces al ser de chocolate lo vamos a espolvorear con cacao el cacao que estoy utilizando es como el de antes el del desayuno repasamos bien y el exceso de cacao lo retiramos una vez ya lo tenemos vamos a añadir nuestra mezcla así vamos a limpiar bien los bordes para luego la tarta porque vamos a utilizar este aro y una vez ya lo tenemos limpio nos lo llevamos al horno el horno a 180 grados centígrados calor arriba y abajo durante unos 25 minutos vamos a ir controlando en total ha estado los 25 minutos y vamos a hacer la prueba del palillo pinchamos si el palillo sale seco lo tenemos que sale un poquito húmedo le damos un minuto más o dos en el horno y ahora vamos con el sirope vamos a colocar un cazo al fuego y le vamos a añadir un vaso de azúcar que equivale a 200 gramos y un vaso de agua que equivale a 200 mililitros de agua vamos a dejar que comience a hervir pero antes le vamos a añadir un poquito de sabor y yo tengo aquí esencia de ron que no os gusta el ron podéis añadir una cáscara de naranja o una cáscara de limón o hasta incluso podéis añadir vainilla a mi es el que menos me gusta pero por ejemplo si tampoco tenéis esencia de ron y queréis darle ese toquecito al licor perfectamente se le puede añadir una cucharadita pequeña de licor y una vez ha comenzado a hervir y vemos que el azúcar está totalmente disuelta lo tenemos mira, tenemos aquí el bizcocho que está completamente frío y hemos separado de las paredes vemos que queda totalmente suelto el aro tenemos que estar bien seguros de que el aro queda completamente suelto ahora lo vamos a pinchar para que cuando lo humedezcamos se empape bien que le sea más fácil vamos pinchándole así y ahora le vamos a humedecer a nuestro gusto hay gente que le gusta muy húmedo y hay otros que no le gusta tanto entonces por eso vamos a dejarlo a nuestro gusto por ejemplo a mi me gusta que quede bien jugosito mojamos bien por todos los lados y sobre todo por los bordes vamos a ir mojándole una vez ya lo tenemos reservamos ahora vamos con la panacota vamos a colocar un cazo al fuego y le vamos a añadir 100 ml de leche vamos a añadirle un sobre de gelatina de sabor limón y la marca da igual esta me equivale a 85 gramos ahí lo añadimos y ahora vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que la gelatina nos ha disuelto porque no debemos dejar que llegue a hervir porque si no podemos romper el efecto a la gelatina y no nos vale entonces justo que veamos que nos ha disuelto apagamos el fuego y retiramos y la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiental y yo en el bol tengo 400 ml de nata para montar o crema para batir le añado 100 gramos de azúcar glass pero que no tenemos no pasa nada se le añade el mismo peso en azúcar normal y yo tengo aquí un colorante alimentario pero os voy a dar un pequeño truco que no tenemos colorante no pasa nada no hay que comprarlo el colorante alimentario que utilizamos para la paella pero tenemos que estar bien seguros que no tiene sabor le añadimos una cucharita una pizca según el color que queramos darle y esto nos va a dejar un color amarillo perfecto mirar veis hemos montado la nata ya la tenemos quito las varillas y ahora a continuación la gelatina que también ya la tenemos fría vamos a poner las dos mezclas a la misma temperatura vamos a coger un poquito de nata así vamos a mezclar para que nos quede las dos como os he dicho antes a la misma temperatura porque es un paso muy importante porque si no hacemos esto al añadirla a la nata se nos quedaría cuajada la gelatina y se nos quedaría en trocitos adentro de la nata y luego en la nevera nos cuajaría una vez ya lo tenemos ahora vamos a ir ahí que se vea bien vamos a ir añadiendo poquito a poco nuestra gelatina mezclamos con movimientos envolventes para quitarle lo menos posible el aire que le hemos metido a la nata ahí y este mismo paso vamos a hacerlo hasta que se nos acabe toda la gelatina una vez ya la tenemos ahora a continuación vamos a añadirla a nuestro bizcocho se la añadimos repartimos bien y una vez ya la hemos repartido vamos a dejarla lo más liso que podamos limpiamos limpiamos los bordes y nos la llevamos a la nevera al menos tiene que estar entre unas 4 a 6 horas tenemos que ver que nos ha cuajado por completo la tarta ahora a continuación cuando ya la tenemos cuajada vamos a separarla del molde con una paleta o con cualquier utensilio que os resulte cómodo y fácil vamos pasándola por todo el borde y una vez ya lo tenemos desmoldamos con mucho cuidado vemos que está suelta y aquí ya la tenemos como quien dice así ya nos valdría pero la vamos a decorar un poquito por encima y yo tengo aquí de nuevo 400 mililitros de nata para montar o crema para batir añadimos 75 gramos de azúcar glass que no tenemos no pasa nada de la normal vamos a montarla y una vez ya la tenemos montada vamos a separar un poquito en un lado así más o menos no la mitad pero casi la mitad con esto yo creo que me va a ser suficiente y de nuevo vamos a añadir ese pequeño truquillo que os he dado al principio nada un pellizco de colorante alimenticio tenemos que ver que no tiene sabor porque si no os va a estropear la tarta cogemos un poquito lo probamos así con la punta de la lengua y vemos que no tiene sabor entonces lo podemos utilizar mezclamos y ya lo tenemos ahora vamos a decorar he separado los colores en mangas diferentes y he colocado boquillas de estrella y con la amarilla vamos a formar unas rosas y son bien fáciles es como si formáramos un caracol cuando los dibujábamos de pequeña y haciendo en el sentido de las agujas del reloj formamos las rosas así como estáis viendo y vamos a colocar rosas a donde más nos guste más o menos así con esta les vale y ahora el resto lo vamos a rellenar con la blanca como pospunteando apretando y soltando como me estáis viendo vamos a rellenar todo lo que nos ha quedado sin flores con la blanca y me voy a quedar rellenando y ahora estoy con vosotros y mirad como nos ha quedado ¿has visto? yo creo que es una decoración súper fácil una tarta que os recomiendo porque tiene un bocado espectacular una tarta que si se la llevas a tu madre seguro que se va a alegrar ya me contarás ahora a continuación os muestro como nos queda el corte y también los ingredientes y así nos queda el corte y también deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y otro muy grande a todas esas madres gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.